Y en Palabra de Mujer, vamos a hacer que las palabras de mujer de verdad cuenten. Saben ustedes que hemos estado con la gratísima noticia de que una mujer ha ganado el Nobel de Literatura. Una periodista bielorrusa, vos sabés pronunciar ese nombre tan rápido. Leviana Aleksovich. Ella. ¿Qué dijiste? Ey, pariente, Aleksovich. Por eso te acordás del nombre. De tu mismo clan. Bueno, ayer la Academia Sueca entregó precisamente el premio Nobel y fue esta periodista de 67 años, Leti Svetlana. Es Svetlana. Y Alexia Fabraferio. Hace alusión incluso a esta obra que ella haya escrito en 1983, si me ayudan con el título, La guerra no se viste de mujer o no es femenina. Y que por toda la controversia que se generaba en aquellos tiempos. Ahí tenemos imágenes de ella. Este Voces de Chernobyl sabía que había sido su libro más vendido y su más grande éxito. Este otro se publica dos años después. Esto es lo que está relacionado precisamente con lo que ocurre post-Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la bomba en Chernobyl y la manera en que esto cambió la vida de las personas y de las familias que vivían en este lugar precisamente. Pero, ¿por qué estamos hablando de Svetlana? La verdad que hoy queremos ocuparnos de esos 100 libros escritos por mujeres que han cambiado la historia, que han aportado, se han hecho en todas partes listados de mujeres que han cambiado. Y justo de manera súper pertinente lo tocamos precisamente porque una mujer vuelve a hacer historia. Es la mujer número 14 que gana el Nobel de Literatura. Y justo cuando revisaba por qué había que leer a esta ganadora del Nobel, hablaba de esto. Yo no la he leído nunca, tengo que confesar. Y ahora, bueno... Ahora estamos gestionando que nos manden libros de Buenos Aires. No, seguro pronto van a estar estos libros en las librerías del país. Porque genera expectativa y además por esta mirada de mujer hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Estas voces de Chernobyl, yo ayer empecé a leer parte de los primeros capítulos y está contado con esta mirada femenina que es la que tanto nos gusta. Con esta mirada femenina de Isabel Allende, de una Laura Esquivel, que están citadas en estos libros escritos por mujeres. Entonces, hablaba de las voces de Chernobyl, de cómo cuando ocurre la catástrofe, está contado a partir de una mujer que tiene involucrado a su marido bombero y ella está embarazada. Y cómo no se sabía esta radiación que era lo que estaba provocando. La verdad, te soy honesta, me quedé súper enganchada y leí lo que te dejaban leer gratuitamente su vida a partir de que ella gana el Nobel ayer, ¿no? Lo que te dejan picado, más o menos. La mejor campaña de marketing, creo, para el drama general. Pero esta lista de los 100 libros escritos por mujeres que cambiaron la historia precisamente de la literatura. ¿Tenemos los libros para revisar? Y no se olvide usted que está habilitada nuestra línea telefónica para que vía WhatsApp nos pueda escribir y recomendarnos ese libro que a usted, por ejemplo, le cambió la vida. O que le gustaría que otras mujeres también lean y compartan esta satisfacción de poder conocer un poco más de esa sensibilidad creativa a través del lápiz y el papel que tenemos las mujeres. Tenemos la lista, ¿no? De los libros para poder revisar con usted. Entre ellos hay muchas latinoamericanas y esto nos llena de orgullo. A mí personalmente... Esta lista fue elaborada a partir de la sugerencia. Los 100 mejores libros escritos por mujeres. Los Juegos del Hambre, Collins, de Collins. La Mujer del Viajero en el Tiempo, Audrey Niffinger. La Calle de la Judería, Martínez de Lesea. Persepolis, Satrapi, Mariane. En Llamas, Los Juegos del Hambre 2, Collins, Susana. Debo confesar que pese a que me gusta mucho leer, no he leído ninguno de estos. Los Juegos del Hambre, he visto la película. Yo he leído Los Juegos del Hambre. El último país estábamos leyendo. ¿Qué te pasó con Los Juegos del Hambre? Al leer un libro así que a lo mejor uno puede pensar de qué va esto. Te soy sincera, cuando te toca hacer la comparación, a pesar de que las películas están muy bien logradas, nunca una película va a ser igual que un libro. ¿Pero te gustó? ¿Te llevó el libro? Sí, me gustó. Porque en realidad a mí la literatura que me gusta no es una literatura novelística, no es una literatura... El Hambre es algo bastante fuerte. Exactamente. Es esta literatura que más bien te deja un mensaje, que te deja un valor, que te deja la maquinita pensando y reflexionando durante bastante tiempo acerca de lo que has leído. Eso me provocó a mí Los Juegos del Hambre. Eso me provocó a mí el libro, uno de los libros que más me ha impactado en realidad, escrito por mujeres, que se llama El Velo del Miedo. No me pregunten nombres de autores porque yo soy pésima para los nombres. Pero El Velo del Miedo se desarrolla también, es una historia de la vida real, se desarrolla también en medio de la guerra, en un ambiente musulmán. Y aquí vos ves todo lo que una mujer tiene que pasar cuando vos decidís separarte. Y además en tiempos de guerra, es bastante fuerte. Te deja también esa maquinita funcionando y pensando en muchas situaciones. Perdona que te corte, hay imágenes de estos libros que nos han ido a Almudena Grandes, que a mí me gustan muchísimo. Ahí está la lista de los 100 mejores libros escritos por mujeres y nos ponen algunas portadas para quien desee inspirarse y comprar alguno. Y ver si, como llega, gran autora Barbara Wood también, ¿no? Sí, Las Vírgenes del Paraíso. Yo no he leído Las Vírgenes del Paraíso. Ese es muy buen libro. Muy buen libro. Y obviamente que tenemos también acá libros que son sagas escritas para adolescentes como lo que mencionábamos. Harry Potter, por ejemplo. Harry Potter, bestseller a nivel mundial. Le cambió la vida a esta mujer J.K. Rowling, J.K. Rowling mejor, digámoslo en cristiano, que empezó a contarle historias a su hijo. Ella decía, éramos muy pobres, no tenía cómo comprarle juguetes a mi hijo, cómo distraerlo. Y empecé a contarle estas historias que noté que realmente le llegaban hondo. Él se las comentaba a sus otros amigos. Y eso motivó a esta mujer llena de imaginación a empezar la saga de Harry Potter. A empezar a escribirla y a coleccionar y a guardar una a una los capítulos de su libro que después se convirtieron en este gran tesoro que, como vos decís, cambió la mirada. Y detrás de esto lo que a mí me queda es el poder femenino, el poder de... Éxito mundial. Ahí está uno de los grandes éxitos de Harry Potter. Que yo no sé si fueron concebidos para adolescentes. Tengo mis dudas, igual que con los juegos del hambre. Ella empezó para su hijo, en el caso de Harry Potter. Claro. Ella empezó para su hijo contárselos de noche. Y los juegos del hambre. Después hay otro que se llama Mason Runners. Carrera de... Mason Runners. Mason Runners. Divergente. Y esos fueron escritos, son sagas de adolescentes, pero que han sido tan importantes que han revolucionado y a alguien no le gusta, digamos, ¿no? ¿Sabes qué me gusta a mí? Que esos son libros capaces de introducir a un joven. O sea, si ese libro te engancha, como a lo mejor no te enganchó algún clásico, son capaces de seducir. Yo lo he visto con mi hija y con su entorno. ¿Cómo esos libros son capaces de atraparlos ya y convertirlos en lectores para el resto del viaje? Mira, yo pienso que el tema de ser vos un buen lector es un hábito que vos cultivás desde que sos chiquito. Antes de que empezás a decodificar o a unir las letras para formar las palabras, ya tenés los primeros momentos de lectura cuando de repente le presentás un libro simplemente de imágenes a un niño y este niño es capaz de describir y de contar, de narrar qué es lo que está viendo en estas imágenes. Ese es tu primer momento de la lectura. Ahora, este primer momento de la lectura se ha visto reemplazado por artefactos tecnológicos, por una serie de cosas que de repente han ido alejando a los chicos de la literatura. Algo que me llamó muchísimo la atención, no hace mucho que lo descubrí, voy a ser sincera, el hecho de que ya en red vos tenés los libros hablados, los audiolibros. Entonces, por ejemplo, Renata, que hace dos años atrás ya había leído El Principito, ahora lo está volviendo a leer en audiolibro, en digital. Pero yo discrepo con vos en que leen menos y que lo han alejado de la lectura. El exceso de información que hay ahora ha permitido que se lea muchísimo más que antes, aunque en soportes distintos. Ya no lees de repente un libro. Ya no lo veas. A mí me parece que en distintas sociedades, antes o ahora, la introducción a la cultura de la lectura es independiente de cada familia. Te digo porque no todos tienen la posibilidad de tener un teléfono, una tablet, algo con que leer o con que distraerse. En mi generación no lo tuve siendo niña, no tuve la cultura de leerlo, pero ahora sí me interesa. Yo por cuenta propia busco un libro de mi interés y yo lo leo, sin que nadie me haya enseñado antes. Y como te digo, discrepo con los hábitos de la lectura. Yo le voy a enseñar a mi hija, próximamente, desde chiquitita a ahora, desde chiquitita a ahora, a que ella lea, ¿no? Ahora, para que ella tenga naturalmente su cultura de leer. Yo lo busqué por mis propios recursos, pero las personas tenemos distintas realidades. Un reconocido escritor boliviano me dijo una vez, no importa que lea, desde Condorito, pero lo importante es leer y hacerlo. En América Latina decíamos, teníamos tanta riqueza literaria con Laura Esquivel, con Gabriela Mistral, Isabel Allende. Sí, de verdad, que te cambia, te mueve el piso, te transporta, ¿no? Y usar la tecnología, esto que decía Susana, me gusta mucho, veo que ahora los chicos, por ejemplo, tienen la posibilidad de descargarse libros. Hay el famoso Kindle. Hay el tablet, el Kindle también, que vos podés leer, digamos, ahí, personalmente me gusta todavía el olorcito de papel. A mí también yo prefiero leer. Y el hecho de pasar la hoja y poner tu marcador de lectura, digamos, y luego retomarlo donde está la marquita, tiene un plus aparte. Mira, yo me he apasionado últimamente con la literatura paraguaya. Justamente hablábamos antes de iniciar el programa con nuestra jefa de producción, con Vika Rodríguez y me decía, pero ¿y cómo de la literatura paraguaya? Le digo, sí, tengo un amigo que constantemente envía libros del Paraguay y hay una autora en específico que se llama Susana Gertropán, de raíces judías. Me gusta porque es S.G. S.G. Que ella es de ascendencia judía. Entonces, en todos los libros que escribe, hay un pequeñito tinte de cómo los judíos han sido perseguidos a través de toda la historia. Y ella te deja eso que, pucha, a vos te queda eso de que te quedas pensando, de que te querés meter a investigar, que querés seguir ampliando y querés conocer más, por ejemplo, ¿no? Estamos conversando sobre los 100 mejores libros escritos por mujeres y a propósito de la reciente ganadora del Nobel de Literatura. ¿Tenemos mensajes de WhatsApp también para compartir en este momento? Nos han escrito. Las mujeres, además de ser multifacéticas, cada vez demostramos más la creatividad de hacer libros inolvidables. Saludos de Julia. Un beso, Julia. Felicidades a la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2015. Sin duda que las mujeres son lo mejor que existen. Waldo Sánchez. Este hombre sabe. Uy, qué linda presencia. Un libro que marcó mi vida escrito por una mujer fue Mujercitas de Luisa May Alcor. Felicidades, muy bien, trabajo atentamente. Maroli Pedraza desde el reino. La literatura es un arte en el pensamiento de las mujeres. Es por ello que existe un montón de libros excelentes. Me encanta Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Susana. Mi tocayo. Justo hablábamos. Mujercitas. ¿Quién leyó Mujercitas? Un clásico. En la época de Corazón, Mujercita, mi planta de naranja, lima, el principito. Sí, el principito. Vamos a calentar el sol. Pero la verdad que son libros obligatorios. De la escuela. No más allá de la escuela, sino que vos como mamá para incentivar en tu hija o hijo que empiecen con estos pininos. El tema que nos ocupa el haber elegido que sean escritos por mujeres tiene que ver porque te transmite esta vivencia, te hace ponerte en el lugar, ¿no? O sea, cuando vos contabas ahora la historia de la creadora de Harry Potter, te hace sentir precisamente, vos le contabas historias a tus hijos. Claro. Te hace ponerte en el lugar y sentirte muy próxima a esta mujer que fue capaz de convertir algo cotidiano en un emporio, ¿no? En una historia de éxito. ¿Vos sabes qué? Que el New York Times elige todos los años en la revista Forbes, en Estados Unidos, aquellas personas que son las más poderosas del planeta. En dos oportunidades la han elegido a la autora de Harry Potter como una de las mujeres de mayor poder. Ella, Oprah Winfrey, ¿no? Que se yo. Hay muchas que encabezan esta lista. Madonna, Hillary Clinton. Claro, la escalada de esta mujer, esta mujer se convirtió. Es la historia de sueños, ¿no? De muchísimas mujeres. Pero cómo con las palabras, cómo con la literatura. Y a mí me encanta cuando vos decías, la ganadora del Nobel tiene 67 años. 67 años, periodista de 67 años, bielorrusa. Claro, o sea, con número 14. Hablando de mujeres, contando historias de mujeres, de la guerra. Y así no te ponen en el lugar de mujer ahí, ¿no? Por eso Mujercitas nos llegó tanto también, creo yo, ¿no? Por eso Mujercitas creo que nos llegó tanto, ¿no? Libros y más libros, pero sobre todo libros escritos por mujeres. La gente se sigue pronunciando. Tenemos mensajitos de WhatsApp para compartir. En pocas palabras, admiro los escritos de J.K. Rowling. Habla de la escritora de Harry Potter. Además de que es una de las mujeres más admirables. Atentamente, Alba. Tenemos otro. Felicidades, Mujeres Cruceñas. Su programa tiene buenos temas. Saludos desde la ciudad de Ligimani. Besos a la linda maravillosa. Bueno, muchísimas gracias a todos por compartir los mensajes en este minuto. Hacemos un corte y volvemos con más en Palabra de Mujer. Que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es tu...